No sé, fue un sueño que llena de recuerdos de pena, de nostalgia de amar. Y estoy solo, me mueve una fría luz de gas, con el viento. Nadie más veo, en la luz, en la luna, esos bellos paisajes de mi vida de ayer. Y recuerdo, caristias que no fueron de amor, y en su huella, una flor. Cada noche como hoy, mi alma más suplicante. Hoy buscando, callar y mandando el día que hace. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La mañana, que me ayude a olvidar. Si amanece, si amanece, oigo los recuerdos a tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!